La Pérdida de un Hijo Hicimos unos estudios y lo que tenía Ian es un quiste aracnoideo y lo que recomendaban varios médicos era hacer una operación porque el quiste era muy grande, era un tamaño, no era lo normal. Un ser humano puede vivir con un quiste aracnoideo, pero no con la dimensión que tenía Ian. Vemos un médico en Mar del Plata, él nos dice que es la operación la única salida, vemos a un médico en Buenos Aires, los dos coinciden en lo mismo, la operación era de las más sencillas de cabeza. El médico mismo nos dijo que era lo mismo que una cesárea, digamos, parecido. ¿Dónde lo operaron? En la clínica del niño y la madre de Mar del Plata. ¿Quién fue el cirujano? Roberto Aldiño, es un médico de Mar del Plata. Luego de la operación el médico tarda más de lo que nos dijo que iba a tardar, nos dice que o él se equivocó, que rompió una arteria, que Ian perdió mucha sangre y que no sabe cómo va a quedar, las secuelas que le van a quedar ahí, una situación terrible para nosotros, porque nosotros, el médico nos dijo que a los 3, 4 días nos volvemos a Pinamar. Lo trasladaron a una terapia intensiva que no lo era realmente, era una terapia intensiva abierta con otros nenes, entraban las enfermeras con comida, con visitas, sin control, nadie controlaba que se limpien las manos, ningún tipo de control sobre la gente y las cosas que entraban a esa supuesta terapia intensiva. Estamos hablando ahora que ya pasó un año y medio, porque legalmente no nos permitían hablar por un montón de cosas de la causa penal y demás. Para tapar todo esto nos ofrecieron obviamente dinero, la aseguradora, nosotros queremos justicia, queremos que esa gente que abandonó a mi hijo, que no hizo lo que tenía que hacer, pague. ¿Entendés que...? El neurocirujano viene a atender acá a Pinamar una vez por mes. Todavía sigue viniendo. En la clínica Pinamed, y a la semana de que Ian había fallecido, volvió a venir. O sea, la impunidad que tiene este hombre, la soberbia que tiene, eso es lo que a nosotros nos hace mal, porque además, él, para que yo lo opere con él, me ha llamado un montón de veces para concretar la operación, porque él iba a cobrar por esa operación. Pero cuando él se fue la última vez del hospital materno, cuando lo operó, que Ian ya se estaba por morir, él nunca más después levantó el teléfono y vino a vernos, por lo menos para decirnos, lo lamento, perdonanos, no sabía qué hacer, me bloqueé, acompañarnos, pero yo estoy segura que si él humanamente hubiese actuado de otra forma con nosotros, nosotros hoy no estaríamos haciendo esto con él. Porque hay algo que me comentaban ustedes antes, que cuando terminó la primera operación de Ian, ustedes estaban angustiados también, hasta por el médico. Sí. Nosotros nos preocupamos porque lo vimos mal a él. Lo vimos muy mal y el error lo puede tener cualquiera. Fue mi hijo, no lo hizo pensando. Lo que pasó después fue, no, porque él lo dejó en esa terapia sabiendo que cobraba mucho más que mandando al hospital. Y él no lo controló como lo tendría que controlar. Y si él lo sobrepasó la situación, tendría que haber dicho, yo no estoy más para atenderlo a tu hijo, atendelo por otra persona. Yo quedé tan mal que, más vale, yo te recomiendo otro médico, pero yo no puedo controlar más, no puedo saber más del tema. ¿Cuál sería la justicia para ustedes? ¿Qué es lo que necesitan sus corazones, digamos? Principalmente yo siento que él no tiene que operar más, que él no tendría que ejercer más su profesión. Nosotros fuimos a ver a una persona, a un perito, que es eminencia en neurocirugía, y nos dijo que él se comportó como un novato con Ian. Mirando la historia clínica nada más, ¿eh? Nosotros no le contamos nada. Él leyó la historia clínica del materno y del hospital y dijo, este hombre es un novato. Y yo le digo, ¿cómo un novato? Hace 40 años que opera. Con tu hijo fue un novato. Entonces... Y sobre todo con la clínica también. Y la clínica es un desastre. La clínica es un desastre, es un desastre. El niño y la madre, lo que responde a tu pregunta es... La gente tiene que saber esto. Tiene que saber lo que pasó, porque mucha gente nos ve en Pinamar, sobre todo. ¿Qué le pasó? Estaba enfermo. Ian no estaba bárbaro. Nosotros nos fuimos de acá pensando en nombres para un futuro hermanito, en la ruta. O sea, Ian estaba perfecto. A Ian no iban a operar y a los cuatro días volvió a Pinamar. Y me lo traje a los cinco en un cajoncito. Eso es durísimo. Entonces, que la gente sepa, que la gente sepa lo que es esa clínica, que la gente sepa lo que es este médico. Porque aparte, es una cosa que el tipo venga acá, es como, perdón el término, es como que te está mojando la oreja. O sea, vos venís, seguís atendiendo acá. Igual que el pediatra. No llamó, no vino. Fue él quien nos recomendó. Y el mismo que no nos recomendó ver a otro médico. Nosotros después hemos visto muchos médicos que también vivieron mala práxis. Dicen, los médicos tienen que acompañar a la familia. Tienen que acompañar. El de Madariaga está muy preocupado por hacer campaña política. Hace muchos años. Y ni vino a vernos, pero ni vino a vernos. Él sabe dónde vivimos. Nosotros teníamos otra relación con él. Ninguno de los dos se ha preocupado por cómo estábamos nosotros, por venirnos a ver. Nada, nada, nada. Eso es lo que a nosotros realmente nos hace pensar. Nos duele. Y además que humanamente el médico no puede ser así. Porque ellos viven jugando con la vida y la muerte. Yo lo entiendo eso. Pero tienen que acompañar. Tienen que ser distintos. Que se haga justicia para allá. Bueno. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina